Música Acompáñanos a la pasión, muerte y resurrección del Señor Recordamos por mayor profundidad el amor de Dios por nosotros Si bien no podemos cruzarlo juntos físicamente Jesús siempre está con nosotros Dios está presente con nosotros más que nunca Y es nuestro deber encontrar las formas de recibir Y entregar su amor desde nuestro hogar ¿Qué podemos hacer en estos días? Disfrutar de los seres queridos No hacer renegar a nuestros papás Escuchar la misa virtualmente Dar abrazos Estar con Dios Nos arrepentimos de nuestros pecados Dar las gracias Pedir por los médicos Buscar a Dios en nuestro hogar Compartir con nuestros hermanos Pensamos en todo lo malo que hicimos Vamos a ser mejores personas que Jesús nunca nos abandonará Y nosotros tampoco a Él Dios está con nosotros Nos encontrarás Los encontrarás Y no seré ¡Nos encontrarás Gracias por ver el video.